hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal como siempre con la información a tope chicos esta vez universal próximo lector gente como saben pues bueno como está próximo ya hacer el lanzamiento de este de esta nueva actualización en la cual vamos a tener muchísimas bueno van a agregar a futuro no muchas cosas pero por el momento pues vamos a hablar un poquito de este tema les voy a mostrar algunas capturitas algo interesante algo increíble en estas capturas que va a ser brutal chicos y de antemano les pido que por favor me ayuden suscribiéndose al canal activando esa campanita notificaciones ya saben que estamos pendientes de la información atentos al canal siempre chicos para que no se pierdan nada que estaremos trayendo por acabar gente y bueno pues bueno vamos a empezar chicos primeramente pues bueno ya saben que mi gran amigo teje siempre anda pendiente también de todos está de esta toda esta información y pues hoy les comparto un poquito sobre la conversación que tuvo él con el desarrollador haciendo el indio entonces chicos vamos a ver qué es lo que nos dice le voy a dejar igual en la captura y está ahí para que ustedes verifiquen bien puedan poner pausa el vídeo verificar toda la información que estar atentos igual yo les voy a leer un poquito para que ustedes más o menos entiendan rápido vale chicos y bueno lo que lo que le pregunta el teje es sí señor habrá pruebas beta o se lanzará directamente al público le pregunta por el juego obviamente no pues lo que le responde haciendo el indio es hay pruebas betas todos los betas apuntados podéis probar la versión nueva a ver cómo funciona ok aquí va a haber un poquito de pues van a recolectar lo que son betas van a poder ingresar los betas a poder probar este este juego antes de ser lanzado ya para todo el público chicos muy pendiente de esto que más le dice excelente mi hermano y para cuando podemos probarla hay que mandarte el correo a vos verdad eso le pregunta a teje ya que pues para tú pertenecer a la beta pues tienes que mandar un correo que ellos te van a pedir que ahorita lo vas a comer lo vamos lo va a comentar le responde haciendo el indio si ya os lo pido por el canal de tester y me lo hacéis llegar por privado eso es en el en el en la página de disco en disco perdón ahí hay un canal de testers y en el cual pues cuando él lo solicite cuando lo pida pues se enviará los correos para que puedan ser ventas de este juego la verdad pues ya veremos qué más le dice espero que la semana que viene podamos probar ya o sea esta semana que viene chicos los betas estarán ya probando el juego y pues si es que no hay ningún error si no hay nada de lo que a lo mejor es bueno error algún error del juego algún book alguna cosa pues si no hay nada de esto pues ya el juego será lanzado al público en general chicos vale una cosa que me preguntaron en vídeos anteriores sobre el universal obviamente y me preguntaron si es que se perderá el progreso que tenemos actualmente les comento chicos que posiblemente se pierda todo el progreso porque puede pasar esto ya que como los códigos anteriores estuvieron dañados pues interactive 360 se puso a rectificar todo se puso a crear podríamos decirlo así creó el juego desde cero cambió todos los códigos creó todo el juego desde cero entonces en la futura actualización posiblemente pues si se pierda lo que es todo el progreso la verdad es lamentable a veces que se pierda todo el progreso es no hemos hemos metido mucho esfuerzo en jugar y pasar un buen rato disfrutar pero recuerden chicos que es por el bien del videojuego para que pues tenga futuras actualizaciones puedan agregar multijugador y cosas así pues y está bien hay que hay que aceptarlo hay que comprender así que chicos posiblemente les digo posiblemente se pierda este este todo el progreso que teníamos ya hasta la fecha vale chicos aquí viene un dato muy importante unas capturitas que les voy a compartir en el cual pues va a cambiar lo que es la interfaz del juego ya no va a ser la misma interfaz que tenemos acostumbrados ahora será muchísimo mejor para mí pensar y estas imágenes que les comparto son las posibles opciones que pueden venir en este juego del universal y pues yo las veo bastante bien la interfaz bastante bien detallada bastante simple bastante intuitiva también y pues yo creo que está muchísimo mejor que la que tienen en este momento y pues ahorita les voy a dejar la captura de la de la pantalla principal podríamos decirlo luego les muestro otra son dos capturas que están sumamente increíbles chicos y la pantalla principal pueden verlo ustedes chicos ahí pueden apreciar que este será el menú en el cual pues tenemos ahí la opción de guardado la opción de poder ver el mapa la opción de garaje y las opciones obviamente donde tú podrás poner lo que son gráficos y todo esto no en la parte superior tendremos el dinero tenemos dos monedas aparentemente en la parte izquierda podemos lo guiarnos podemos poner nuestro nombre y pues bueno ahí podremos haber ver lo que es este el progreso de nosotros la distancia que hemos recorrido la experiencia y todo eso en la parte izquierda y si podemos abandonar el juego también o podemos abandonar la cuenta también no eso es esa es la pantalla principal chicos como pueden apreciarlo bastante bonita bastante simple bastante intuitiva bastante realista lo hace ver salera le da un toque bastante genial al juego está sumamente que increíble y pasando a la siguiente imagen pues chicos acá ya podemos ver lo que son nuestros camiones podemos encontrar ya mira mira la interfaz o sea está increíble ahora ya podemos navegar un poco más rápido podríamos decirlo durante dentro de todos los camiones para poder comprar el que nosotros queramos ahí encuentran los camiones usados los camiones nuevos los de alquiler también o sea no va a cambiar esto simplemente cambia la interfaz en la parte izquierda puedes ver que los detalles de cada de cada camión el poder la potencia y todo esto no la velocidad y todo esto de los camiones tienes el dinero cuánto te va a costar bueno está un montón ahí en la parte superior también puedes ver los ahí tienes el trailers los trailers que puedes ir comprando los trailers nuevos ya todo eso irá seleccionando pero esta interfaz se la ve limpia se la ve bastante bien se la ve bastante bastante sumamente que genial chicos este cambio radical que le han hecho a este grandiosísimo juego así que qué opinan ustedes ahí en los comentarios esta información que les tengo de primer bueno no de primera mano porque mi amigo teje ya la compartió así que les dejaré igual el canal de él en la descripción para que vayan y se pasen chicos como siempre gracias a él que estamos apoyando aquí a tope y nos apoyan un montón también en la no nos apoyó un montón así que chicos la información siempre por acá se me cuidan un montón chicos sus opiniones en la carga de comentarios que piensan al respecto de todo esto yo lo veo bastante bien ya nos queda nada pongámosle que este mes como mucho y el juego será lanzado para todo el mundo así que la espera valió la pena y así que muy pronto lo tendremos ya en nuestras manos y podremos disfrutar otra cosa antes de irme el juego no trae nada de contenido en la actualización que se viene nada de contenido sólo el cambio de interfaz y nada más y la actualización los códigos y nada más para que tengan en cuenta esto y no me vayan a preguntar los comentarios ya les aclaro yo vale así que chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo episodio se cuidan chau chau